Pero sí que nos hacen mucho daño los recortes previstos en el Ministerio de Cultura, nos hacen mucho daño, muchísimo, muchísimo. De hecho, el festival de este año es posible que tenga un déficit alrededor de los 8.000 euros, que es prácticamente lo que el Ministerio de Cultura nos va a recortar. Que la hostelería está contribuyendo con Titirimundi, algunos hosteleros, no todos, y que cada año colaboran más. Yo lo que estoy deseando, efectivamente, espero, poco a poco, esta relación se está estableciendo poco a poco, es muy buena, yo confío que poco a poco se vayan incorporando nuevos industriales. Yo las palabras del alcalde no las he oído y yo no puedo decir nada acerca de ellas, solo puedo decir nuestra opinión desde Titirimundi, es que estamos agradecidos a aquellos que ya contribuyen y que esperamos que todos los demás vayan sintiendo que es muy importante y necesario implicarse para que esto se pueda mantener en el futuro. Hay bastante más de tres. No, vamos a ver, yo no quiero entrar en polémicas, no quiero tampoco agrandar nada, sé que he asentado muy mal, pero vamos, hay más de tres, hay bastantes más, y las cantidades, bueno, son las que ellos consideran que tienen que aportar. Si a nosotros, obviamente, cuanto más haya y cuanto más dinero pongan, mejor. Y eso sí que no podemos olvidarlo, que desde este año Titirimundi tiene un, a ver, ¿cuánto era el IVA del año pasado? Un 7%, creo, ¿no?, al teatro. Sí, ha pasado al 21%. Es decir, que estamos penalizados, penalizados desde las instituciones públicas, desde algunas instituciones públicas. Es decir, o sea, ahí también es sobre que hay que considerarlo, ¿eh? Este año hemos tenido eso, un 15, un 12% menos de presupuesto debido a ese IVA tan tremendo que nos han aplicado, ¿no? Un IVA tremendo, tremendo, o sea, penalizador. Y está sucediendo porque, bueno, y si es verdad, yo ya no lo constato, que la pornografía tiene el IVA reducido, ya es el colmo.